¡Memi! ¡Está listo con el ritmo de huaracha, Memi! ¡A eso, tíbalé! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Memi! ¡Memi! Féntele a tu marido que no amaste con locura que cuando le hagas el amor ¿quién es de ti? Saberás que de ese modo serás feliz y recordarás aquella noche que te cerrará ¡Memi! Féntele Para que crea que lo amas Véntele Para que crea que te mueres por él Véntele Y que no sepa que andas en trampas Véntele Véntele Para que crea que lo amas Véntele Para que crea que te mueres por él Véntele Y que no sepa que andas en trampas Véntele Vamos a estar en cargo de todas estas chicas Que andan queriendo ser amantes del enemado Quieres ser mi amante Véntele 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 Es bonito vivir, amar y morir Al menos por alguien Preciso sufrir, amar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Necesito saber Si quieres ser mi amante Que yo quise ser amor Los sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Mi amor me estás bajando Hablándome de ti No te importa si haces Otro para ti Con una noche de amor Si quieres ser mi amante 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 Y desde que te fuiste, yo como no viví Te dejas en aunque no quieras, amor me estás dando, amándome de ti No te importa si ayer hubo otros para ti Solo una noche de amor, te quiero para mí Y mi sangre, y mi sangre Te llamará para sentir, ya nada puedo hacer Tú eres la mujer, que te brinda la mujer Me echamos, me echamos, me echamos Y se viene piel de azúcar, cabrón Te recuerdo todavía con la cara desvelada Con pasión y la sonrisa, de verano a tus espaldas Era casi de mañana, que te vienes hasta luego Te marchaste solamente, convirtiéndote en mi dedo Tu mano no puede olvidarte, un poco te caña tu mirada Tu piel de azúcar en mis labios, te vuelves a nada Y desde que mi madre ya no cambia, de repente los días a tu lado No me necesito perderte, de brazos cruzados No me necesito perderte, de repente los días a tu lado No me necesito perderte, de repente los días a tu lado Que lindo que estás bailando, chee Que lindo que estás bailando, chee Que lindo que estás bailando, chee